capítulo 5 diseño de muros de que tengo allí un muro y aquí también un muro noten que ha cambiado ese muro con relación a simplemente la línea que tenía antes de la realidad yo pongo una tabla estaca pues ésta se voltea y listo tiene que tener un cierto volumen y el primer tipo de muro es el muro de gravedad entonces si aquí pongo mampostería o hormigón pero sin cierre este va a tener un cierto peso y cuando calcule el esfuerzo lateral del capítulo anterior pues esto no se va a mover y va a funcionar bien y de eso se trata de diseñar los muros y los tipos de muro el primero es el de gravedad este siguiente es uno de semigravedad en que necesita ya tienen menor volumen y por eso se desarrollan ciertos esfuerzos diferentes y se necesita la armadura vamos a ver cómo hacer el diseño geométrico y también se le puede decir diseño que es la idea de este muro de gravedades también están aquí se tiene el relleno el suelo que empuja y aquí lo que se ha construido es un volumen de mampostería sirve y aguanta el esfuerzo que vaya atrás una foto de eso es esta ley dice aquí hay un muro se excava haya quedado el suelo este actúa sobre el muro y el muro que se pone es este ley entonces ahí eso a esto se refiere con un muro de gravedad este también es un muro de gravedad con la misma idea no aquí hay una base de hormigón y aquí arriba más posterior ese es también un muro de gravedad o puede ser la misma base abajo y la otra porción arriba la clave es que ese es un muro de gravedad otro ejemplo de ese muro de gravedad con elementos prefabricados aquí se nota mucho más claro no lo prefabricado de ese elemento y es cuestión sólo de armar entonces uno termina con un muro de gravedad otro ejemplo de lo mismo aquí se tiene se está colocando se va a colocar un relleno y entre tanto aquí se están colocando piezas prefabricadas y te voy a terminar en un muro a veces pueden ser esas piezas prefabricadas de esta manera y tener algo en el en el centro a veces pueden ser de esta forma y a veces se aprovecha de colocar una malla entre medio y esa malla pues aumenta la resistencia detrás por ejemplo el incremento de esfuerzos hemos visto el método de westerhart en los techo podría ser una pequeña capa de arena pero también podría ser una malla de ese estilo y ahí se entiende que uno va construyendo el relleno junto con el muro y ahí de esta manera aparece la malla pero bueno eso es posible y un muro mucho más local es ese de ahí vean la altura de la persona entonces nos ayuda a ver la altura aquí un camino otro arriba entonces uno corta y construye este muro visto de otro lado ahí está que no quiere pierdo la base y este es un muro de gravedad y del otro lado lo propio no está ahí está el hormigón aquí la base y nada de pierdo para que haya algo de mejor contacto se ha dejado esas piedras para unir este cemento con este de acá y está formado el muro de gravedad y detrás del relleno y ese es un primer tipo de que otro tipo de muro se puede construir un muro de este estilo en el que ya haya más armadura y que sea más esbelto al ser más esbelto los esfuerzos que hay atrás producen ciertos esfuerzos que hacen necesaria esa armadura con respecto al hormigón no nos metemos en primer lugar la idea de que hay una armadura no importa que esta foto se exactamente eso no pero la idea de que hay fierro no es lo primero que vemos acá y muchas veces esos muros son prefabricados entonces miren aquí se ha cortado y se colocan las porciones del muro y a eso se refiere este segundo muro es un muro tipo ménsula se llama el primero es gravedad puede ser semigravedad este es un muro tipo ménsula y uno ve la base y ve adicionalmente la sección aquí la altura y vamos a ver cómo se puede dimensionar aquí por los muros como tipo son los muros con contrapuertes igual hormigón entonces uno mire esa sección y dice ese tipo ménsula pero se le agrega los contrapuertes y esos contrapuertes lucen así no entonces igual prefabricados desde el muro ahí están los contrapuertes y esos contrapuertes pueden entrar del lado del relleno o fuera y así son con contrapuertes exteriores o con contrapuertes interiores y ahí tenemos otra vez una foto que muestra aquí entonces se nota claramente la idea de que esto es prefabricado necesita grúas para montarse esos son muros de contención el hormigón mismo otra materia pero la fuerza detrás y el diseño geométrico es lo que se conoce como el diseño geotécnico y eso es lo que nos corresponde ver ahora otro tipo de este de bandejas se nota las bandejas entonces es otro tipo de y existen otros tipos de muro como este que no vamos a ver para nada pero si uno construye algo así y mete el relleno entre medio también son ciertos tipos de en general cuáles son los componentes para poder dimensionar aquí dice el relleno está aquí por lo tanto esta cara del muro es la cara posterior donde no está el relleno es la cara anterior aquí en la base en general no importa qué tipo de muro sea aparece la losa o la base la losa de base o la zapata y dentro esta losa de base está el pie y está el talón siendo pie adelante y talón atrás y muchas veces aparece un tacón ya vamos a ver para qué el relleno entonces normalmente es en la nomenclatura y por supuesto que el dibujo ese que está ahí le corresponde a un muro tipo ménsula podría aplicarse lo mismo si es con contrapuertes y tipo bandeja podría aplicarse lo mismo no cabe ninguna duda y adicionalmente si el muro es de gravedad podemos más o menos decir no hay problema en entender cuáles son las partes entendido eso lo que se hace es un predimensionamiento entonces no importa que uno esté construyendo esto o esto tiene que predimensionar su muro entonces pensemos en este caso hay que lo que normalmente sabemos porque normalmente sabemos de la una y a partir de h podemos dar el resto de las dimensiones como predimensionamiento si nos fijamos en los muros anteriores vamos a ir decimos bueno yo necesito saber esa altura es parte del proyecto si vuelvo a este otro muro y digo bueno aquí que voy a cubrir esa altura es parte del proyecto es conocida si llegó ahí la altura es conocida si llegó acá digo bueno qué es lo que voy a sostener entonces de ahí aparece la idea de esta altura entonces uno dice la altura es conocida de por lo tanto vuelvo aquí digo si la altura es conocida desde esta parte superior hasta la parte inferior cómo será la base me dice mire eligen 305 de h a 07 de a imaginémonos que h es cuando el último muro que he visto es el pequeño imaginémonos que sea que es simplemente tres metros dos metros entonces puedo yo decir a ver puede ser 0 5 puede ser 0 7 como una primera idea puedo tomar 0 6 pero 6 por 3 metros 18 perfecto entonces nos dice está dada esta base 1 8 metros y esta altura 3 metros así puedo yo tener un muro de 5 puedo tener un muro de 10 no evidentemente no habría problema y allí está predimensionada la paz puedo demás necesito saber esta dimensión ahí dice 0 1 de h entonces he dicho si este es 3 metros entonces 0 1 de h es 30 centímetros y me dice esta otra dimensión es también 0 1 de h y esta otra dimensión es 0 1 de entonces esto es 3 metros esto es 18 esos 30 centímetros 30 centímetros 30 centímetros y aquí me dice esto es mínimo 0 3 metros 30 y va a ser bueno que haya una cierta inclinación ahí con esa pendiente de 1 vertical a 0 0 2 horizontal y es el ideal no es nada más complejo es uno puede predimensionar un si el muro es este otro de gravedad o semi gravedad pues evidentemente el cuerpo es mayor y ahí dice en esta parte del talón uno podría tener de 0 12 h a 0 17 de h un poquito más grande que aquí la misma dimensión en la base hasta este punto de 0 12 a 0 17 un poquito mayor obviamente esto mucho más ancho y ahí dice un cierto sector y no trae medidas no es un predimensionamiento entonces uno decide que puede tener que inclinación puede tener ahí o todo recto pero bueno esa es la primera idea fácil fácil entonces el muro ya tiene en base a la altura una dimensión por supuesto nunca creer que esas ese predimensionamiento es absoluto en otros libros pueden decirnos otras cosas y que dice en otro libro nos dice mire esta dimensión que sea mínimo 200 hace rato era 300 milímetros entonces hay una variación esta es otra relación 1 a 48 luego dice la altura que va a considerar es mejor llamar a esta hasta este nivel no toda la altura h w según esto y esta relación de aquí es h w esta otra entre 10 h w entre 12 y la base de 0 5 a 1 de h w w entre 0 5 y 1 de esta dimensión y este espesor conceder de un décimo a un doceavo pero obviamente qué quiere decir esto que el primer predimensionamiento nos lleva a unos otros no importa es sólo un predimensionar entonces queda clara la idea dependiendo la norma que tomemos el libro que tomemos va a ver una variación ahora vamos a las fuerzas que fuerzas actúan sobre los muros entonces decimos vamos a probar ranking a ver con todo lo que sabemos de ranking podría actuar sobre un muro y decimos voy a tomar este muro entiendo que es un tipo de insula entiendo que hay un relleno inclinado aquí está la inclinación del relleno y entiendo que en esta superficie hay contacto entre hormigón y relleno por lo tanto hay fricción es obligatorio entonces de entrada no podría utilizar ranking en este muro por eso uno en este tipo de muros en este tipo de cálculos va hasta el talón este es el pie va hasta el talón y el talón tiene un punto a en este punto a levantó una vertical hasta donde llegue el relleno y dice bueno en esta parte hay fricción entre relleno y relleno y no está el muro entonces puedo yo pensar que no hay fricción entre en este sector entre muy relleno cumple con la hipótesis es vertical perfecto entonces digo muy interesante yo puedo calcular la fuerza que actúa aquí y puedo utilizar ranking entonces había visto eso y no hay problema puede usar excelente entonces se puede eso el muro el suelo empuja al muro y puedo yo saber la fuerza en este caso va inclinado un ángulo alfa y actúa donde h tercios que es h en la altura del muro no tiene que ser la altura del punto al punto b obviamente no porque ahí estamos diciendo que actúa entonces eso es h h tercios de actuar esa yo puedo saber ese valor de la inclinación por lo tanto tengo una fuerza horizontal y una vertical que actúe como se calcula eso todo el capítulo anterior hemos aprendido a calcular ese valor aquí hay un ángulo eta dice ese ángulo viene definido por 45 menos alfa medios menos fi medios menos el arco seno de seno de alfa sobre el seno de fi imaginémonos pongamos un valor que este valor de alfa es igual a 20 grados el valor de fi es igual a 30 grados si ese es el caso cuánto sería el valor este de eta le cambiaremos para entender mejor que esto sea 10 14.68 si eso es 10 es 15 entonces entiende que ese ángulo va cambiando pero pongo 15 entonces qué quiere decir que un ángulo sea 15 quiere decir que de aquí a aquí sale 15 y entiendo que si sale negativo entonces es en este otro sentido no hay problema pero para visualizar mejor pongo ahí entonces tras una línea con ese ángulo y ahí está ya mi línea trazada y la clave es esa línea con ese ángulo toque el muro en este caso no no toca el muro por lo tanto la zona de influencia asociada con esto es esa de ahí y no hay muro de por medio consecuencia consecuencia puedo yo decir que se aplica plenamente ranking porque el muro no influye sobre mi sección entiendo que mientras yo tengo un muro de un cierto alto y este sector sea menor pues voy a estar más cerca entonces cada vez que esté más cerca acá esta línea verde puede tocar el muro y eso sólo quisiera decir que no se aplica la hipótesis entonces sólo hay que cuidar que el ángulo eta que salga de este valor me dé un bloque que no toque el muro entonces entiendo que se está cumpliendo la idea de que no hay fricción entre el suelo y el muro y así puedo tranquilo calcular el valor de la fuerza de ranking que sucede si cambiamos el muro si tenemos nosotros un muro de gravedad y al final tenemos el punto a subimos igual desde el talón y aplicamos lo mismo podemos hacer ese campo y obviamente me pregunto una vez calculo este ángulo y vivo me ha dado una zona toca el muro me olvido siempre de la parte inferior como si no tocará y ahí otra vez la respuesta no es independiente del tipo de muro el hecho de tener ese ángulo entonces en un muro de gravedad o tipo ventura puedo poner al final y calcular ranking porque en ese sector no hay pensamos ahora en culom cuando yo tenía el método de culom decía hay una fricción entonces ya no me preocupa que no debe haber entonces entre este muro y este relleno hay un valor de fricción de esta cuál es la diferencia yo necesito poner esta línea ya no necesito olvido esta pequeña porción y digo la inclinación de este muro es esta de ahí y tiene el ángulo delta por lo tanto la fuerza no actúa y no necesito que actúa directamente sobre la cara del muro pero ante culo y digo como siempre h tercios del muro y de la perpendicular un ángulo neta y puedo calcular ese valor puedo puedo entonces en el fondo no hay problema entre usar el ranking y culom la cosa es sólo aplicarlo entonces una vez conocido el muro y conocido y la idea de que podemos calcular las fuerzas lo que realmente es hay que hacer es verificar el volteo el deslizamiento la capacidad de apoyo el asentamiento y la estabilidad del conjunto qué quiere decir eso dice una condición a una b c d e y f y eso involucra si agrandamos un poquito que el muro puede deslizarse si se desliza mucho porque hay un empuje lateral no va a servir hay que cambiarle las dimensiones que el muro puede voltearse con respecto a un punto puede voltearse si se va a involucrar por un lado la capacidad de apoyo no no es la idea y el agua abajo también va a involucrar un cierto volteo eso no cabe ninguna duda y el agua abajo va a influir sobre eso por eso la verificación decía deslizamiento volteo capacidad de apoyo pero sus presiones de un asunto a ver una falla general este no es capacidad de apoyo es una falla general de todo hay que verificar el talus mismo y por último el asentamiento puede asentarse demasiado y no sirve imagínense que pongamos un muro de 10 metros de una arcilla blanda y el asentamiento sea muy grande entonces ahí no funciona más solo porque ya está muy abajo el muro entonces esas son las verificaciones que deberíamos